...darte que el año va a ser... Vamos a abrazarnos... ...más no... ...simbolizar... ...pulsar de tu vida... ...la... ...la negatividad. Es por eso que hay que agarrar un vaso con agua y tirarlo hacia la calle. Hay que ir a la calle. Ah, para la calle. Allá va. Yo tengo fotos que representan a mis primas y a mí haciendo todo esto. Haciendo ritual. Pero por supuesto. Rota interior amarilla. Significa ropa interior amarilla. Sí. Significa atraer la alegría y el dinero. Ponte uno. Dice para que el año nuevo no te falte la felicidad y la riqueza. Comprar la interior amarilla. Rota roja. O licencia. Es el que quiere. Ah, bueno, bueno. Equivale a atraer el amor y la pasión. Ponte una... roja. Roja. Que sea amarrado a la cintura, bajo la ropa, para que el año nuevo esté lleno de amor y de deseo. Cambio de prendas. Pónganse algo que se puedan sacar y que puedan intercambiar. ¿Por qué? Corresponde a formar la relación con la pareja. Si tienes problemas, intercambiar las prendas hace como que el amor fluya y como que haya paz. La primera, ¿por qué? La primera, ¿por qué? Bueno... No te vas a ir a casa. ¿Qué vas a quedar? Claro, en medio de toda la... No, no, no. No te vas a ir a casa. No te vas a ir a casa. No te vas a ir a casa. Bueno, dime... Es que le interesa más de uno. Se refiere a la prosperidad económica. Recibe el año con una moneda en el zapato. Yo me voy a poner un... una moneda en el zapato en el bolsillo o la moneda en el zapato